Bendiciones para todos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la hermana nos está contando la gran misericordia del Señor porque esta semana que pasó tuvo un tema muy dedicado que de 7 tiros recibió un hijo y 7 tiros los metieron a su hijo. Y bueno, la hermana quiere contar que cuando está de la mano del Señor nada es imposible, nadie lo va a vencer y más allá algo de Guadalupe que conocemos, que para la gloria de Dios tiene que caer y se descae y se levanta, sabemos que el Señor le va a levantar. Y entonces ¿ahora cómo anda bien la hermana que está en este momento? HB, HB. ¿Penía de la edición? ¿Mena de la edición? ¿Desde qué edad tenía HB? Desde que nació. ¿Desde que nació? ¿Y usted vino a la calle de Alcalero con la mano en serio? Yo hablaba por teléfono, yo lo llamaba por teléfono siempre y que venía de la edición cuando lo llamaba el caso 15, 16, más o menos. Y ella fue sanada en 1939. ¿Ella fue el número de 1939? Sí. ¿Sanada de HB? Sanada. ¿Qué más hay dos papeles? Tenía un millón de virus. Un millón de virus en sangre. Ahora tiene 1,3. ¿Por qué no aplausos, padre Papa? Un aplausos fuerte. De un millón bajó a 1,3. ¿Qué dicen los médicos? No, porque el hijo no lo dice nada, pero eso es remedio para ellos. Yo le digo, es la gloria de Dios, está sana y hasta que le dé negativo en todo. ¡Logio, amigo! ¿Y qué pasó con su hijo, hermana? ¿Si es el tío? Mi hijo le iba en una moto y no sé si se iba a hacer la luna que lloría. Bueno, había una mujer policía y cuando ellos bajaron, él se cambió y le pegó con la espalda y le tiró 7 tiros en el suelo, estando en el suelo. Lo arrebató. Ya ha caído. Le siguió enviando. Le siguió enviando. Y está vivo, con una 9 milímetros. Sí. 7 tiros en el cuerpo. ¿Es donde? ¿Aquí? Tiene uno que le abrió en el pecho, que le dio a aire en los pulmones, que no estuvo de acá acá. Uno de la cadera, que dijeron que no iba a cambiar más. Después, tiene un recalco, que partió el hueso de acá, tanchezado, espochado. ¿Y qué se va a tapar? ¿Y habla con usted? No, yo todavía no lo he visto. ¿Y no puede hablar? Sí, habla. O sea, está vivo. Y llora y se arrepiente. Claro que sí. ¿Cuántos saben que con esos 7 tiros es lo único que los cosas va a tener? ¿A ver? Al que tiene una bala nueva, es así, hermano. Que le tripa completamente. No hay un talibre, chico. Es yo, uno por el mío. Vamos a hablar para que Dios lo saque de ahí, ¿verdad? Porque si Dios lo tiene vivo, por algo de eso. ¿A ver? A ver, en el nombre de Jesús le damos gracias y decretamos la bendición para su hijo y decretamos que va a salir de ese hogar y va a venir a dar testimonio de que el único que los salvó fuiste tú, mi Señor Jesús. Amén. 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 Que hay un hombre para eso. Gustavo me contaba, a todos los días que tenía un fuerte dolor que no lo dejaba respirar, caminar. Dice que habló con usted, pastor, le pidió oración porque era un dolor que dice que sentía un cuchillo, un clavo que se le metía. Padre, yo le digo, pastor, después de esa oración, me casando, se fue el dolor, me está libre como todos padres y a sus hijos como hacía grito, como ha dominado a sus discípulos pero muchas gracias a Dios porque estoy recibiendo de misión puedo estar arretando mi casa, estoy recibiendo materiales me llenaron de misión, me agarraron de sincretas me agarraron cosas a ver, recibí el único ¿quién hizo todo? ¡ven para todos! ¡ven para todos! ¡ven para todos! ¡Vamos! Pastor, la hermana nos cuenta que una conocida del barrio tenía una bebé internada en el hospital de Quilmes y como es conocido está lleno de virus entró acá a la defensa tuvo un virus interhospitalario y bueno, la nena empezó a ponerse muy mal defectaba con sangre prácticamente estaba todo muy mal vino a la hermana, sabiendo que condena el alfarero la vecina pidió oración se oró por esa criatura y es la que daba el testimonio que para la gloria de Dios hoy esa nena estaba sana y salva y de su casa ¿le doy a Dios la hermana sana? sí, amén ¿recibió el final? amén ¿vañera la enfermedad? entró por una neumonía ajá dice que se agarró con un virus hospitalario y empezó a despegar cómulos de sangre y enfrentar a cómulos de sangre y no le daban esperanza a los padres no le daban esperanza cuando había venido a hablar conmigo me pidió si podía hablar porque yo siempre le invito a la iglesia y bueno, le dijo su palabra en el barrio no, no, no hace todo y bueno, me dice que por eso daban a los dominitos que estaban mal me dice para cuidar a los vecinos dice que a la noche en el barrio milagrosamente se le cortó la hemorragia gloria a Dios que le dejó ámulos y que los pulmones estaban liberados ¿sabes la oración? amén ¿quién lo hizo? Cristo ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es la oración? 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 el pastor me contaba que ella había venido a trabajar aquí en la obra a veces hasta las 4 de la mañana y a través de eso dice que ella le pidió al Señor por un trabajo porque no tenía trabajo ni ella ni el esposo Dios contestó rápidamente después de trabajar hasta las 4 de la mañana le dio su trabajo dice que el jueves este jueves pasó consiguió el trabajo al marido y ya lo pusieron en un blanco para la gloria de Dios aumentan todavía usted fue fiel y Dios fue fiel. Amén, está feliz y viene hado el cielo. Amén. ¿Quién le dijo todo? Denle un fuerte aplauso. Gracias, amada. Esta es la película que nos da la vida y esta es la luchadora que nos da la vida, la vida es la lucha. Mi amor está en la calvola, la vida es el yo, pero tuvo un problemita de salud en la semana ¿qué pasó? porque tenía toda la inflamación en su cuerpo, en el abdomen donde no podía levantar el brazo fue a la clínica hacia Cerver el médico que la atendió le dijo es posible que haya piedras en la vesícula en base de estudios en el momento que ella estaba saliendo de esto le dijo a su esposo yo lo voy a ir a la hospital a mi hospital, a la casa de la enfermera el amigo con mucho dolor estuvo acá pero sobre todo a las cosas fue sana le hicieron los estudios y era todo negativo y le quería darles la gloria a Dios porque Dios en este lugar la ha hecho un buen trabajo ¡Aplausos! ¿Qué pasó? Yo tenía fe y era todo un dolor de trabajo y nada podía alcanzar y hoy a la mañana cuando me levanto no me doy nada pero estoy igual a tener los estudios porque me quería sacar la duda de que tenía y uno de los médicos me dice no tenés nada pero aquí se dio mal y la señora decía que no tenía nada porque los estudios están a la vista cuando dicen hambre eso es lo que dicen los médicos no me parece que en el estudio anterior salió mal no salió mal hubo alguien que desde que estaba enferma hasta este puso su mano y que sanó ¿quién fue? Dijo ven para el rato yo pudo aunque la ansia no me siento así no me siento no me siento que un gran pie no me siento y no me siento que no me siento que no me siento ¿Qué pasó? mañana, sí, mañana tenemos ocho días más, mañana los espero, porque lo estamos haciendo tarde, ya acostamos ahí, mañana los espero, mañana, mañana mi hermana, mañana espero, gracias, así vamos. La hermana tenía nódulos en el pecho, tenía cáncer de útero, tenía cáncer de útero, nódulos en el pecho, se acuerda que vino con la radiografía, con el estudio, porque viene de ese incendio para que se, hoy está radiada despedida para el señor, pero lo curioso de esto es que el día que inauguraba una iglesia, esta nuestra casa, usted dijo, aquel que necesite trabajar y quiere trabajar, que levante la mano, que en estos tiempos difíciles para Dios no hay nada imposible, la hermana con toda la fe del mundo levantó la mano, dijo, quiero un trabajo, la hija le dijo, pero vos estás loca mamá, si estás echando gente de todos lados, vos vas a conseguir trabajo, pero como para Dios no es imposible, viene a dar testimonio, que la llamaron a la casa para que empiece a trabajar. Vamos todavía, hermana, ya mirá, se fue el cáncer, se fue todo. Bueno, a la gloria le dio a los médicos, me hicieron que suena. Y vino el trabajo. El trabajo vino la nación y yo le dije, yo le digo, si mi hija me dice, me está listando gente, ¿qué? Me llamó por teléfono a las 9 de la noche, desesperado, una hija que tenía, me dice, Silvia, ¿está trabajando o no? Le dije, ¿sabes que hablando a tu hija le conté esto? Esa es la que me lo he dicho, ¿sabes que le encontré que el dios iba a dar a tu papá, porque dice, quiero que quise ya, porque está con alguien de confianza. Dios es fiel, ¿verdad? Fiel o hijo. El cual aplauso, gracias Padre. Y el marido de la amiga tuvo un accidente hace poco. Y chocó con la moto y, bueno, se quebró todo el brazo, a producto de la quebradora le tenía que poner un clavo que valía 14.000 pesos. La amiga de ella la llamó a ella porque no tenía la plata. Y ella le dijo que iba a estar orando un clavo de 14.000 pesos para que el brazo le llegue a funcionar. Que iba a estar orando para que Dios aparezca eso. Para la amiga le dice que al otro día, nomás la amiga la llamó, le dijo que milagrosamente apareció un clavo, la operación fue gratuita, le dieron todo para el amor de Dios. Bueno, ella dice que Dios la está llamando a la amiga y no me voy a dar de casa a Dios. Claro que sí, que apareció milagrosamente y salió todo bien. Me pone feliz, ¿qué es lo hizo? ¡Dale un fuerte aplauso al rey que hizo para la vida! ¡Dale un fuerte aplauso al rey que hizo para la vida! ¡Dale un fuerte aplauso al rey que hizo para la vida! ¡Ahhh! ¡Eeeh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Di! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Di! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡La voluntad es el todo milagros concebido si es que la gloria será quarta parte! Gracias por utilizarse con acerca de la pierna el pecado con la Sábado de San Giro de Cristo, amén, amén y amén. ¡El fuerte aplauso al Salvador de los Pilanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a la mano y nos aquí hermanos